Bueno, hoy es martes 30 de agosto del año 2022. Me gusta el mar y me gustan las montañas. Entonces le voy a poner unas montañas debajo del mar. Más hermoso todavía. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Erasmo. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Tu mamá? Marleni. Y está viva también. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi señora y mis dos hijos. Ah, son tuyos, no son de ella. De los dos. Ah, entonces nuestros. Ah, no, no, no. Correjo, corrijo. Vivo con mi señora y un hijo en común y una hija de mi primer pareja. Ah, ahora sí. Mi señora. ¿Cómo se llama tu hija? Angie. Angie con doble L. A-N-L-L-Y. ¿No tiene tocallas? No, sí. No, yo no creo. Es la primera que veo que se llama así. Sí, sí, hay unas cuentas por ahí por internet. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija Angie. Y también se escribe con doble L, ¿no? No, no. ¿Mi hija? ¿Se me preguntó por mi hija o por mi esposa? No, espere. Borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar. Voy a volver a empezar. ¿Con quién vives? Con mi esposa, mi hijo Samuel y mi hija Angie. ¿Cómo se llama tu esposa? Sandra. Sandra. Mi hija Angie. Y nuestro hijo Samuel. Y señor, nuestro hijo Samuel. ¿Cuántos años tienes, Samuel? Tienes 12 años. Va a cumplir 13. ¿Y Angie? 25 años. Listo. ¿Y tú que estás dispuesta a cambiar hoy? Ah, tengo una lista. Bueno, empecemos. Yo también voy escribiendo. He dado todas las situaciones. No las confronto. He dado llamadas. He dado papeles. He dado procesos. Trabajos. Soy muy negligente. Con todo. Todos para mañana. Para pasado mañana. Y se me olvida. Y después. Ah, qué pena. Ah. Desmotivación. Ah. Desmotivación. A muchas cosas. A veces hasta el mismo trabajo. Y me apasiona lo que hago. Listo. Soy muy desordenado. Con todo. Papeles. Con la ropa. Con el taller. Con el carro. Conmigo mismo. Como. Listo. Inseguridad para tomar decisiones. Las pienso, las pienso, las pienso. Y después dejo que ya no. Como que mejor me hago como una. O como que borro de mis pensamientos lo que tengo que hacer. Y pasan y se pasan las decisiones que quiero tomar. Listo. Soy muy ingrato. Listo. Listo. Tengo mis sentimientos apagados. O sea. Como dicen por ahí. Un bloque de hielo. Tanto con mis seres queridos. Mis hijos. Mi esposa. Como con todos los demás. Mis hermanos. Mis padres. Nada me apasiona, Aurelio. Listo. Falta deseo sexual. Listo. Mucha dificultad para expresar mis emociones. Yo creo que de pronto estoy. Ya la habías puesto más arriba. Sí. Yo siento. Desde que me levanto. El mediodía. En la tarde. Una carrasfera acá. Y siempre. Pero la tengo desde hace muchísimos años. Desde que era un niño. Y a toda hora soy así. Para hablar. Me quedo sin saliva. Y empiezo a tener una carrasfera. Incluso hace como tres años atrás. Me hicieron una endoscopia. Y me encontraron una masa. Dicen que benigna. Detrás del esófago. Entonces no sé si tenga que ver con la carrasfera. Pero siempre ando con. ¿Qué más? Siento que me quedo sin respiración. Como que. Como que me ahogo. Cuando como. O cuando voy a hablar. Por cierto periodo largo. A lo último. Hay como. Tratando de terminar la frase. Pero sin respiración. Entonces. Vamos como la respiración otra vez. Y sigo adelante. Listo. Dolores. Tengo un dolor muscular. Que se me mueve por todo el cuerpo. Dolor muscular caminante. Caminante. En la mano. En el hombro. En la planta del pie. En la cadera. Y me afecta bastante. El nervio siático. En los brazos. En las manos. En la. En la muñeca. Entonces. Unas semanas en la muñeca. El próximo más. Eso es en el hombro. El próximo mes. Eso es en el pie. Y vas caminando. Entonces no es en ninguna de esas partes. Es en el cerebro. Ay, ay, ay. Sí. Porque. Sería muy difícil que. Una pierna. Que está por allá. Otra pierna que está por allá. Un brazo que está por aquí. Se ponga de acuerdo a un dolor. Para ir dando la vuelta. Más fácil que sea aquí en el computador. Que algo hay aquí. Y el computador. Piensa que es la pierna. Piensa que es el brazo. Piensa que es la espalda. Sería muy difícil que un dolor estuviera. En todas esas partes. Más fácil que. El computador está interpretando algo que no es. Ok. Correcto. Mala memoria. Y mucha desconcentración. Yo tengo que leer un párrafo tres veces para entenderlo. Ay, ¿para qué se va a poner a leer párrafos? Usted es mecánico. Usted tiene que ponerse a reparar el carro que están esperando. No me gusta leer. Ah, si le gusta leer es porque lo disfruta. Y entonces lo ha disfrutado así como está. Mala memoria. Se me olvida. De pronto. Recuerdos del pasado. Muy pocos. Por ejemplo, yo hablo con mi hermano que es un poco menor. Y él siempre me está recordando. Se acuerda tal cosa. Yo no me acuerdo de nada. ¿Y para qué? ¿Cierto? No lo han necesitado. Bueno. Listo. Siguiente. Tengo un hijo. Tengo mi hijo Samuel de 12 años. Y yo siento mucha desconexión con él. Listo. Miedo a estar solo en la oscuridad. Siento la presencia de algo que hasta mi piel se me iriza. Como si me fueran a echar mano por detrás. Si ya en 49 años no le he echado mano, ya no le echan. Es cierto que sí. Me encanta mirar hacia el cielo, mirar las estrellas. Horas. Y hace como unos cuatro años atrás, estábamos aquí afuera en la casa mirando hacia las estrellas. Y tuve, vi la presencia de un ovni encima de mi casa, como hacia el horizonte. Por eso estábamos, mi señora y yo y yo, los dos lo vimos, los dos nos quedamos como paralizados así. No pensamos, no respiramos, no nos miramos. Miramos qué fue lo que sucedió y después nos emocionamos tanto y empezamos a cuestionarnos si era un avión, si era un zapel, si era algo. Pero llegamos a la conclusión que era un ovni. Y no le tomó fotos, teniendo el celular. No, porque eso es así. Es muy rápida la reacción. Y siempre estoy como cuestionándome qué hay allá y me gustaría saber si en algún momento yo he tenido contacto con seres de las estrellas. Otras dos cositas y ya casi tengo. Vértigo, mucho vértigo. Incluso estuve como seis meses sin poder manejar carros, sin poder trabajar. Porque el vértigo no me dejaba ni levantar de la cama. Pero fue donde el médico le hizo los oídos. Yo he ido al médico para eso, incluso estuve hospitalizado como cinco veces. Porque eso parece ser como cuando una persona va a tener un derrame, un stroke. Pero me mandaron una medicina, una medicina muy fuerte. Me ayudó, pero yo no me puedo, digamos, agachar y pararme porque entonces todo empieza a darme vueltas. Todavía sigo con la presencia del vértigo. Listo. Reducción de una vista, de mi vista derecha, pero muy rápida. Hace más o menos unos tres años ya he ido al oculista. Me han examinado y la vista la tengo 20-20. Pero yo, o sea, yo puedo, para lejos, bien, para leer, pero yo empiezo a sentir como un tic en el ojo. Pero ya he ido dos veces, me he hecho año el examen de los ojos, siempre me dicen que no tengo nada. Estas son gajas para leer, para poder ver la letra un poquito más grande. Es algo que me inquieta. Si no, pero no, no puede estar buscando cualquier ruedito. Usted en los carros, si el cliente llega, es que tiene un ruedito por allí, es que tiene un grillito por allí, es que algo se le mueve allí, dice, señor, concéntrese en lo más importante del carro. Todo carro, se le siente un grillito, todo carro. Entonces, si usted empieza a buscar, va a encontrar. Pues no va a tener vida. Correcto. Y hace más o menos un año atrás, he venido con muchos movimientos en la cara, movimientos muy raros, que hasta mi señora me dice, quédese quieto, que se lo hago involuntario. Sí, tics. Tienes que es hacer muecas, como muecas. Tienes que es involuntario, señor. En mi cara. Y miedo a las culebras, no las puedo ver ni por televisión. Yo creo que eso haría todo. Y qué culebras vas a ver ahí en Calgary, en esa nieve. Pero en Colombia, en Colombia. Sí, lo que usted está viendo es en Calgary. Pero igual, por televisión no las puedo ni ver. Ah, aquí sí hay. Aquí hay cascabel. Ah, bueno, en verano. Ajá. Que en la nieve, canal y con el frío. Más fácil se van para Vancouver. Bueno. Sí, sí. Entonces vamos a comenzar. Me pongo cómodo. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento de tu vida, cualquiera. Y me lo dices. Niño o grande. Triste o con miedo. La abuelita o el abuelo. Uno. Uno. Dos. Alguien que se murió. Tres. Si era de día o es de noche. Estaba en Colombia. Mi hija tenía tres años. Nacida. Y yo me iba a venir para Estados Unidos. Y mi hermana fue con mi hija, con mi niña, a despedirme al aeropuerto. Y ella me decía, papi, no me dejes. Yo sentía que mi corazón se partía en dos. El bus arrancó. Yo quedé muy triste. Llorando. De ver la cara que ella tenía. De yo haberla dejado sola con la mamá. Muy bien. Ahora, mientras recuerdas a la niña, ve profundo a otro momento. Uno. Profundo. Mientras recuerdas a la niña. Dos. Más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Otro recuerdo. Sí. Vivía en Miami, en Florida. Mi esposa me llama y me dice que está en embarazo. Yo iba manejando hacia Maple. Y lo primero que yo hice fue mirar por el retrovisor hacia atrás. Y yo veía a mi hijo sentado ahí. Y yo hablaba con él. Era un momento muy feliz. Porque yo ya sentía la presencia de mi hijo. Pero ese niño no nació. Ese niño, mi esposa lo perdió. Pero en el momento que ella me dio la noticia, yo me sentí muy feliz. Pues regresa a ese momento porque vamos a hablar con tu niño, porque él es espíritu. Lo que se murió fue ese costalito con huesitos que tenía. Pero él es espíritu. Salúdalo y pregúntale que si está en la luz. Hola, ¿estás en la luz? Y pregúntale, ¿qué te venía a enseñar? ¿Qué venías a enseñarte? Y él pone la respuesta en tu mente. Telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente. Y repite lo que él puso en tu mente para que quede grabado. No me dijo nada. Te va a mostrar cómo es la comunicación. Te va a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré, ¿cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta Calgary? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí, señor. Así mismo te responderá tu hijo. En tu mente. ¿Vamos mientras tanto a otro momento? Uno, profundo. Otro momento. Dos, más profundo. Tres, cuatro, cinco. Felicidad de haber regresado a Colombia después de veinte años. Haber visto mis hermanos, mi mamá, mi papá. Haber sentido mi tierra en la que nací. Siente esa alegría. Siente ese momento de unión familiar. Siente ese reencuentro. Gózalo. Y mientras disfrutas ese reencuentro, ese volver a tu tierra, ve profundo a otro momento. Uno, profundo. Dos, más profundo. Otro momento. Tres. ¿Cuándo nació mi hijo Samuel? Nació mi hijo Samuel. Fue, fue algo parecido, porque fue una noticia desde Miami. Yo vivía en Calgary. Mi señora vivía, vivía en Orlando, Florida. Y él nació en Orlando, Florida. Cuando mi madre me llama y me dice, José Danilo nació su hijo. Es un niño hermoso. Yo manejaba en un carro. Me paré. Me salí de la carretera. Dí gracias y me sentí muy feliz. Entonces siente esa felicidad por todos tus rincones del alma. Siéntela, disfrútala. Y mientras disfrutas esa felicidad por los rincones de tu alma, ve profundo a otro momento. Uno, profundo. Dos, más profundo. Otro momento. Tres. Cuando logré reunir todos mis hijos, mi familia, mi señora, porque mi hija vivía en Colombia, mi esposa y mi hijo vivían en Miami, y yo vivía en Calgary. Cuando después de muchos años luchando para que estén conmigo juntos, logramos el reencuentro. Y empezar, y empezar a ser una familia. Todos. Entonces disfrútalo. El logro de ese esfuerzo. Disfruta esa meta. Fuiste capaz. Lo lograste. Disfrútalo. Y ahora que estás disfrutando ese momento tan bonito, ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. No se me viene otro momento a la mente. Maravilloso. Ahora que ya no se te viene ningún momento, mientras se viene un momento, háblame de un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes, pero usted no tiene. Sí. Entonces, mientras se te viene algo, háblame de ese momento triste. Cuando por convivencia, en algún momento, mi hija, ya que era un adolescente, no se pudo entender, en ciertas ocasiones, con mi esposa, y se fue de la casa. Fue un momento muy triste para mí. Mucho dolor. Por mucho tiempo. Permítele a Angie que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Angie, me das tu versión ¿qué fue lo que te pasó con Sandra? Celos. ¿Cenos de Sandra o celos tuyos, Angie? Míos. Ay, ¿por qué tuyos? Si es que el amor de tu papá hacia ti es un amor muy distinto del amor de tu papá hacia Sandra, son dos cosas distintas. Sandra es una desconocida que ella conocí, que él conoció en algún momento. En cambio, tú no eres ninguna desconocida, es que tú eres la hija. Entonces, son dos amores distintos. Hacia Sandra es el amor hacia una desconocida. Y el tuyo es amor de padre, es diferente. Entonces, ¿por qué celos? ¿Tu papá nunca te va a dejar a querer a ti como hija? Es madurez. Ah, bueno, pero eso tiene solución. Sí. Ahora que lo reconoces, ¿perdonas a esa desconocida? La perdón y hacerla. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema, Angie. Entonces, dile a tu papá que esté tranquilo. Ya estoy tranquilo. Ah, bueno. Bueno, Angie, me despido porque voy a continuar con tu papá. Ahora, José Danilo, ve profundo a otro momento. Profundo. ¿Qué te marcó? ¿Qué te sentiste mal? Cuando vivíamos tres hermanos, dos sobrinos y el esposo de mi hermano, una sobrina, todos en una casa en la Florida. y nos peleábamos entre hermanos. Yo diría más bien teníamos desacuerdos entre hermanos o realmente tenían guantes de boxeo para cada uno y armaban cada noche ahí un ring. No, desacuerdo. No eran desacuerdos y es muy normal. Tanta gente reunida en una misma casa. No se entiende a veces uno mismo va a entender a seis más. Así es. A no se fueran desacuerdos. Pase la hoja simplemente. Sí. Y vamos a otro momento en tu vida que te marcó. Uno, otro momento, dos, tres. Sí. cuando mi papá estaba niño se ponía muy bravo gritaba nos desesperaba a todos todos mis hermanos y queríamos salir huyendo todos de la casa porque mi papá se parecía violento, no nos agredía pero era violento sus palabras. No nos insultaba pero era muy celoso con mi mamá y a mí eso me ponía triste. Que mi madre no podía tener paz. Sentía yo de esa forma. No sé si ella la hubiera tenido. ¿Cuántos hijos tuvo ella con Erasmo? Cinco. Imagínense, para tener cinco hijos tuvo que haberse estado con Erasmo por lo menos veinte veces. Mínimo veinte veces. Yo diría que más. Por lo tanto ella se entendía así con Erasmo. Con él se casó. A él escogió. Sí. No lo cambió por otro. Ni lo ha cambiado. Entonces ya. Puedes tú pasar también la hoja. Ese fue el Erasmo que tu mamá escogió. Por algo le gustó. por algo tuvo cinco hijos con él después de estar por lo menos treinta noches con él como poquito. Yo diría que más. Así es. Entonces perdonas a ese gritón. Hace muchos años le perdoné. Ah, tú ya está perdonado ese gritón. Entonces saque esa tristeza. No la necesitas. Empezando porque es una tristeza vieja. Si fuera nueva yo le diría guárdela que a lo mejor mañana le sirve. Pero que le va a servir una tristeza tan vieja que tiene como cuarenta años y con el COVID con la pandemia aquí le van a interesar cosas viejas. Si usted dice mañana que era una tristeza la conseguimos nueva para estrenar. Moderna. No nos saque eso tan viejo. Para la basura ya, hace rato. Entonces en ese espacio que queda libre coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puede ser el mar. Mar tiene tres letras. Tres. Son las iniciales de mejor amar que recordar. Eso significa amar. Entonces ahora con ese mar en tu mente, en tu corazón, ve profundo a otro momento que te marcó, que te afectó. o recuerdo. Maravilloso. Entonces mientras recuerdas algo vamos a hablar con la abuelita que se murió. ¿Cómo se llama? Soledad. Vamos a hablar con ella porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tenía. Abuela, te saludo y te hago una pregunta que acostumbro. ¿Tu nieto es inteligente o tonto? Inteligente. Pues dígaselo. A Danilo le va a alagar que usted le diga eso. Muy inteligente. Abuelita, y además de tener ese nieto tan inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu nieto? alegre, es alegre, espontáneo, espontáneo, tranquilo, es tranquilo. ¿te sientes orgullosa de tu nieto? Muy orgulloso. Pues dígaselo, pues dígaselo, abuela, dígaselo. A él le agrada escuchar eso. Abuela, tu nieto tenía la costumbre de postergar las cosas, las dejaba para después, no las hacía. eso viene desde niño. Sí. Abuela, tu nieto lleva tus genes por todo ese cuerpo inteligente. Tú le puedes ayudar a cambiar eso para que a partir de hoy tu nieto haga las cosas cuando las tiene que hacer, que no las postergue. Cámbiale, le dan las neuronas lo que le tengas que cambiar. Al fin y al cabo son neuronas. Eso es como un computador, abuela. A tu nieto todavía le faltan 41 años de vida. Que por lo menos disfrute esos 41 abuelas. Que a partir de hoy sea organizado, cumplidor, que haga las cosas ya. Ya le tocó vivir 41 años hacia abuela, desorganizado, postergándonos, haciendo, aplazando. Que esos 41 sea diferente. Es cuestión de que le cambies allá dos o tres tornillos en las neuronas. Le hagas un ajuste. Le lubriques lo que hay que lubricar, abuela. le ajustes los tiempos. Así será. Su abuela sincroniza las bandas, ajusta los tiempos, cuadra de la chispa. ¿Tú eres listo a su abuela? Así será. Muy bien, abuela. Hay que motivar a tu nieto. O sea, que él sienta pasión. Que sea un nieto bien apasionado, abuela. Bien inteligente que es. Ahora que tú le organizaste ya los tiempos y le pones pasión, eso sería como ponerle a un auto gasolina con detonante, con aditivo. ese coche, ese carro queda potente, arranque rápido. Entonces, abuela, como decíamos aquí en Colombia, métele un volador por la cola a ese nieto. motívalo, apasionalo. Es como si no, es como si no quisiera aceptarlo. Contame, abuela, ese chisme, ¿qué es lo que tu nieto se resiste a aceptar? A sentir. ¿Cómo le parece? Él que es bien parecido, que tiene buena musculatura, buen cuerpo y no disfruta y aprovecha eso. En cambio, otros bien feos, bien flacos o bien gordiflones y son por ahí todos endurriados, todos apasionados. En cambio, tu nieto que parece de cuerpo atlético, parece que estuviera yendo al gimnasio cada ocho días. Abuela, apasionalo. Motívalo. Muévelo. O cambiarle ese cuerpo por uno bien regordete o uno bien flaco y ese de tu nieto se lo vas a una persona que realmente lo quiera. Ah, sí está bonito. Eso es lo que yo digo, abuela, eso es lo que estoy diciendo hace rato. No me atrevía a decir eso, abuela, pero eso es lo que yo estoy diciendo hace rato. Simplemente es que le pongas baterías, pilas nuevas. Ponle baterías, abuela, esa del conejito. Es decir, que vamos tocando un tamborcito. ya está empezando a sentir. Ah, bueno, abuela, entonces yo tomo café mientras tú le enciendes el incentivo por completo. Ya está empezando a sentir. Está sintiendo una vibración en su corazón. Listo, abuela, entonces yo espero a que esa vibración arranque. voy aquí tomando café mientras tanto. Arranca y se apaga. A ver, abuela, ¿qué podrá hacer? Mira, a ver si es uno de los inyectores que no está funcionando. abuela, calíbrale el inyector. El inyector. La abuela no sabía que era eso. Limpiare las bujías también, abuela. Necesitamos que el inyector quede hoy como nuevo. no logro. Abuela, pásame al abuelo, yo lo saludo, él nos ayuda ¿Cómo se llama el abuelo? José Don José, lo saludo Le tenemos trabajo con su nieto De hombre a hombre se entiende Necesitamos don José Uno, ponerle a funcionar ese inyector a su nieto Como nuevo Despertarle el apetito sexual, abuelo, usted me entiende Necesitamos que ese inyector le quede bien calibrado Listo abuelo Eso entre hombres se entiende Abuela, mientras el abuelo le calibre el inyector a tu nieto Examina qué es lo que tu nieto tiene en la garganta ¿Qué le sucedió cuando niño? Se ahogaba en un tanque de café con cereza Ah, listo ¿Y quién se dio cuenta, abuela? ¿Quién lo sacó de ese tanque? Su hermana Gritaba No me acuerdo quién lo sacó Abuela, y es que su nieto estaba jugando, corriendo junto al tanque de lavado Estaba mickeando Sí, abuela, pero eso fue falta de precaución de los mayores Cómo es que dejan un tanque sin muros Cosa que un niño que esté jugando se caiga allá Afortunadamente la hermanita se dio cuenta Porque si no todavía estaría metido allá Entonces, abuela, hay que sacarle de la garganta La molestia de eso que él tragó Aplícale el bálsamo mágico, abuela De ese bálsamo que utilizaban los egipcios con el faraón Embalsámalo bien Embalsámalo bien toda esa célula de la garganta Limpia lo que haya que limpiar Retira todo lo que el niño se haya atragado de ese tanque Y aplícale bálsamo por todas partes Que quede más embalsamado que hijo de faraón Bueno, abuela, voy con el punto siguiente Mientras el abuelo termina Era desordenado en todo ¿Ya le corregiste a esa abuela? Sí Listo Era ingrato ¿Le corregiste también eso? Que él sea grato a partir de hoy Será más agradecido Listo, abuela Sentía que me quedaba sin respiración al hablar Eso también era consecuencia del tanque Porque yo imagino que él queriendo hablar Queriendo gritar Más de esa agua tragaba No Entonces, abuela ¿Eso viene de una vida pasada o es de la vida actual? Ahora es una vida pasada Entonces, abuelita, vamos hasta allá Vamos a esa vida ¿Ayerás hombre, mujer o extraterrestre? Hombre ¿Jóven o viejo? Treinta ¿Cómo te llamabas allí? Carlos ¿En qué país vivías, Carlos? Carlos No recuerdo ¿Era una época vieja? No, padre Muy bien ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? En el campo ¿Qué trabajabas allí, Carlos? Barriaba ganado ¿Y con quién vivías? Solo Eras feliz De otro De otro ¿Y tu salud, Carlos, era buena? Muy buena ¿Alguna vez te enamoraste? No Ahora, Carlos Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Estoy solo Estoy solo Es que para uno estar acompañado, Carlos Es necesario buscar compañía Y yo veo que tú no la buscaste ¿Pero te gusta esa soledad? ¿No te gusta esa soledad? No me afectaba Ah, bueno Ya que Tú convivías con esa soledad Entonces Sí ¿Avanza más en esa vida, Carlos? Al momento en el que ya estés más vieja Era muy callado en esa vida No hablaba Ni en esa soledad tampoco tenías con quién hablar Entonces Vamos al final de esa vida Al momento en el que ya te desprendes de ese cuerpo Muero en una silla solo Muy bien Viejo Canoso Pero tranquilo O sea que te desprendiste fácil En esa vida, en ese campo Que imagino que a veces había noches muy despejadas Que se veían las estrellas ¿Alguna vez tuviste la visita a algún ser Del espacio? No recuerdo Bien Entonces vamos a tus vidas pasadas Y busca Si en alguna vida viviste en otro planeta diferente a la Tierra ¿Alguna vez? No recuerdo ¿Alguna vez? No recuerdo Si en alguna vida viviste en otro planeta diferente a la Tierra No recuerdo Siento que vivo en un sitio inóspito Siento que vivo en un sitio inóspito ¿Vivo en un sitio inóspito? Donde el aire es en un sitio inóspito Donde el aire es denso Pesado El aire es denso, pesado ¿Cómo es tu cuerpo allí? Alto Soy alto Soy alto Delgado Parezco Parezco estar cubierto por una sotana Desde la cabeza hasta el piso Solo se me ve Se me ve el rostro pálido Blanco Tu forma es como la de los humanos La cara es diferente Es alargada Con ojos Negros Redondos Y grandes Muy bien ¿Tú allí manejas emociones como los humanos? Tristeza, alegría, enojo No se siente nada Ya ¿Qué misión te corresponde cumplir allí en ese planeta? Porque los humanos están cumpliendo una misión que es perdonar Es desapegar ¿Tú qué cumples allí? Observar el entorno Ya Ustedes allí tienen tecnología ¿En qué se desplazan de un lugar a otro? Yo no tengo acceso a la tecnología Sí No creo tener acceso a movilizarme Ya Pero sí Pero sí veo Pero sí veo Como Como si estuvieran volando Al objetos Entonces sí Hay otros de ustedes que sí tienen tecnología Igual sucede con los humanos Hay unos que tienen mucha y otros que... Nada ¿Qué opinas de la vida de la vida de los humanos? Los terrícolas Es un caos Es un caos Estamos de acuerdo No sabemos para... No saben No sabemos Para dónde ir Ajá Qué buscar Qué buscar Ajá Porque ni ellos mismos se entienden Estamos de acuerdo ¿Qué consejo le haría esto a un terrícol amigo mío? Se llama José Danilo Que haga todo con amor Con mucha pasión Haz todo con amor Entonces grábale a ese terrícola Esa frase En el corazón y en la mente Haz todo con amor Grábaselo bien profunda Que no se le borre Haz todo con amor Es muy terco No, hay que quitarle eso a ese terrícola La terquedad en que le ayuda en nada Eso tal vez a las bestias A las mulas Que dicen No me consta porque nunca he tenido una mula Que son muy tercas Bueno, quítale eso A este terrícola amigo mío Como si tuviera algo O alguien Que lo rechaza No es él Ah, bueno ¿Me puedes ayudar con eso? Yo solo lo observo desde allá Entonces, hagamos un equipo Aquí en la tierra Tenemos al abuelito José Pero tú estás observando O sea que tú puedes guiar al abuelito José Y en el equipo En grupo Le ayudamos a José Danilo A solucionar eso ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo, entonces hagamos equipo Aconseja ese terrícola Y le ayudas a cambiar Lo que debe cambiar Le ayudas a retirar Lo que tiene que retirar A unir lo que hay que unir Y armonizar la energía Así que hay que armonizar Yo solo lo observo Pero no puedo Pero tú le indicas al abuelito José cómo hacerlo Y él se encarga Él tiene el poder José Danilo Este hermano del universo Dice que tú tienes el poder Que es cuestión De que lo utilices Su abuelo tiene el poder Ah, bueno Abuelo Ya me aclararon Que eres tú El que tiene el poder Entonces Abuelo Mi nieto es feliz Viendo una película Que llama Star Wars Guerra de las Galaxias Y allí En esa película Hay algo que llama La Fuerza Abuelo Abuelo Un hermano de las estrellas Me dice que tú tienes el poder O sea, abuelo Que tú en este momento Eres la fuerza Entonces le quitas la sombra A tu nieto Él lleva mi nombre Listo ¿Sabes que tú también te llamabas Danilo, abuelo? José Danilo José Ah, bueno Lleva el José Lleva tu José Sí Bueno, José Danilo El abuelo La Fuerza Dice que tú tienes un nombre O sea, que él te está transmitiendo En este momento La Fuerza Recibela No lo creo Abuelo A mí ya me han advertido Que tu nieto es terco O sea, abuelo Que tienes que meterle La Fuerza A la Fuerza Abuelo ¿Me entendiste? Vea, usted sabe Por dónde se la mete Abuelo Si su nieto Está muy terco Le pone un supositorio De Fuerza Abuelo Mejor dicho Lo que en el campo Llaman un tábano Entonces, abuelo Metale a su nieto Un tábano Por donde sabemos Aplíquenle la Fuerza ¿Cómo vas, abuelo? Trato Pero no pasa Abuelo, abuelo Pásenme un chisme Allí en tu hogar, abuelo ¿Quién manejaba la situación? ¿Quién mandaba? ¿La abuela o tú? No, ya me contestaste, abuelo Ya me contestaste Entonces, quiero hablar con la abuela 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 Ya, ya No, no era la abuela José reconoció Que eras tú La que manejaba La que mandaba Entonces, abuela ¿Te encargas de ponerle potencia A tu nieto? La abuela dice que eso es Cosa de su abuelo ¿Cómo se chutan el balón del uno al otro? No quieren No, no, no Parecen futbolistas Abuelo, ¿quién más se ha muerto? ¿Una tía o un tío? Necesito encontrar uno que nos ayude ¿Quién se fue? Un hijo mío ¿Cómo se llama? Josué Listo Josué, te saludo ¿Tú eres tío de José Danilo? Pues todos coinciden en que en este momento eres tú Quien puede corregir algo en tu sobrino Ponerle la fuerza Las pilas nuevas cargadas ¿Te encargas de poner las pilas nuevas a tu sobrino? Solo le voy a corregir Una cosa Listo, corríjale esa cosa Mi sobrino es como tramposo a veces Sí Imagínese, tramposo y terco Buen sobrino te conseguiste Pero más sabe el diablo Por viejo que por diablo Y usted fue tío de él Usted lo conoce Solo puedo corregirle eso No puedo corregirle más Entonces, ¿qué hacemos, Josué? A mí todos me dijeron que usted era el hombre Que usted era el tío No No era el tío favorito de nadie No fui tan bueno Oíste, Josué, entonces, ¿quién fue? Yo necesito encontrarlo Como sea Pero vamos a encontrarlo ¿A quién le hace caso tu sobrino? A él Y a nadie ¿A quién más, Josué? De pronto al abuelo Sí, pero el abuelo me dice que usted ¿O te refieres al otro abuelo? No A este A mi abuelo, José Abuelo José Josué Josué Dice que Usted sí puede hacerlo Entonces, abuelo, lo hace Hágale pues, abuelo, mientras yo tomo café ¡A mi abuelo! A mi abuelo! ¡A mi abuelo! ¡A mi abuelo! Gracias. 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 Bueno. Entonces, abuelo, vamos al punto siguiente. Tenía un dolor muscular caminante. Como esos arrieros que van por los caminos. Hacer el dolor de tu nieto. Abuelo, examinale las neuronas, el cerebro. Que yo pienso que eso está por allá. Hale un examen completo introspectivo. Y retírale ese dolor caminante. Aplícale un bálsamo caminante. Aplausos. 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 Tu nieto querido quiere mejorar a partir de hoy la memoria. Aplausos. 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 El abuelo se fue. Abuela, quedas encargada, lo que llaman suplente. Hay que activarle todos los circuitos de memoria a tu nieto querido. Activa. Solo está en su mente el ser de ese otro plano, el hombre grande blanco. Ah, listo, listo. Como es el mismo espíritu, él nos ayuda. Hermano, aprovechando que tu conexión con este terrícola es a través del espíritu que es el mismo, tú puedes activarle esos circuitos de memoria, encendérselos, se los activas. Bien. Sí. Gracias. 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 El mismo planeta. Ya. Ahora que ya lo sabemos, le retira las consecuencias de ese accidente. Ya está en un cuerpo distinto, en un planeta diferente. Ya lo puedes quitar. Si te tiras. Este terrícola también tenía unos movimientos leves involuntarios en el rostro. ¿Era consecuencia del mismo accidente? No. ¿Cuál era la causa? Este ahora, ansiedad. Ah, esa ansiedad. Entonces, solucionado. Retirar la ansiedad y ya. ¿Y qué lo estaba poniendo ansioso? El caos de la tierra. Es más fácil filar gallinas con un pito que retirar el caos de la tierra. En este caso, lo mejor es que eso no afecte a este terrícola. Pero el caos de la tierra. Mejor dicho, primero se acaban los marranos en el campo o los helechos en las montañas. Más fácil que les retire la ansiedad sete auricula. Y solucionado. ¿Y qué es eso? Más fácil que les retire la ansiedad setérrícula. Más fácil que les retire la ansiedad setérrícula. Que le faltan para terminar aquí. Y ya eso se quita. Pero ¿para qué va a esperar 41 años pidiéndolo quitar de una vez? Entonces retiraslo. Fuera la ansiedad. Out. Fuera los tics involuntarios en la cara. Out. Listo. Ya solo nos queda un punto. Tenía miedo a las culebras. Unos animalitos largos como lombrices grandes. Que se arrastran por el piso y se enredan en los árboles. Que no tienen alas. Que no tienen patas. Que no tienen manos. Le retiras ese temor que él tenía a esos animalitos. Entonces retírales ese temor que él tenía a las culebras. ¿Listo? ¿Listo? Hale un examen completo. Una revisión. Antes de entregárselo al dueño. Mira que está funcionando bien todo. ¿Listo? 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 Não. ¿Listo? ya bueno entonces te encargas tú de estar bien feliz bien lleno de alegría, bien positivo bien motivado y bien sexy a este terrícola entonces despierta el alívido activa el inyector y lo despiertas bien feliz que hombre tan lleno de happiness por todo el body así es cierto sí, sí es que se le ve se le ve esa cara de alegría que tiene sí se siente tranquilo como si bajara uno de una nube sin peso muy bien maravilloso qué más sensación tiene este terrícola liviano livianito como si estuviera flotando muy bien entonces le recomiendas esta experiencia a otros terrícolas sí y permites compartir la experiencia con otros terrícolas sí señor bueno por supuesto que sí entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película voy a suspender la grabación ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina